La esperanza real de un mañana mejor. ¿Ve el futuro con optimismo? A pesar de los graves problemas que tenemos hoy, muchos tratan de ser optimistas. ¿Pero de verdad podemos esperar que las cosas mejoren? Claro que sí. La Biblia nos da una esperanza real de un mañana mejor. ¿Qué promete la Biblia? La Biblia no niega los grandes problemas que tiene hoy la humanidad, pero promete que esos problemas no estarán ahí para siempre. Veamos algunos de ellos. Problema. La falta de vivienda. Lo que dice la Biblia. Construirán casas y vivirán en ellas. Isaías 65, 21. Lo que va a pasar. Todo el mundo tendrá su propia casa. Problema. El desempleo y la pobreza. Lo que dice la Biblia. Mis escogidos disfrutarán al máximo del fruto de su trabajo. Isaías 65, 22. Lo que va a pasar. Todas las personas tendrán un trabajo que les guste y que las haga sentirse realizadas. Problema. Las injusticias. Lo que dice la Biblia. Príncipes gobernarán con justicia. Isaías 32, 1. Lo que va a pasar. Se tratará a todo el mundo con justicia. Nadie será pobre y a nadie se le tratará injustamente por su raza o su posición social. Problema. La desnutrición y el hambre. Lo que dice la Biblia. En la tierra habrá grano en abundancia, extraordinaria abundancia en las cumbres de las montañas. Salmo 72, 16. Lo que va a pasar. Habrá mucha comida saludable para todos. Nadie se irá a dormir con hambre ni estará desnutrido. Problema. La delincuencia y la violencia. Lo que dice la Biblia. Se sentarán cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera y nadie los asustará. Miqueas 4, 4. Lo que va a pasar. Todo el mundo se sentirá seguro porque ya no habrá gente mala y los justos heredarán la tierra. Problema. Las guerras. Lo que dice la Biblia. Las naciones no alzarán la espada unas contra otras ni aprenderán más a hacer la guerra. Isaías 2, 4. Lo que va a pasar. Habrá paz por toda la tierra. Nadie tendrá que sufrir las consecuencias de la guerra, ni ser un refugiado, ni llorar la muerte de sus seres queridos. Problema. Las enfermedades. Lo que dice la Biblia. Ningún habitante dirá, estoy enfermo. Isaías 33, 24. Lo que va a pasar. Ya no existirán las discapacidades y la gente no se enfermará. Es más, la Biblia promete que la muerte ya no existirá. Apocalipsis 21, 4. Problema. Los daños causados al medio ambiente. Lo que dice la Biblia. El desierto y la tierra reseca se llenarán de alegría y la llanura desértica estará feliz y florecerá como el azafrán. Isaías 35, 1. Lo que va a pasar. El planeta entero se convertirá en un paraíso donde los seres humanos puedan vivir tal como Dios quería desde el principio. ¿Es lo que dice la Biblia demasiado bueno para ser verdad? Es normal que piense que sí. Pero ¿por qué no analiza un poco más lo que la Biblia dice acerca del futuro? Las promesas de la Biblia no tienen nada que ver con las promesas y las predicciones que hace la gente. Las de la Biblia vienen de Dios. ¿Y por qué eso las hace tan diferentes? Veamos dos razones. Podemos confiar en Dios. La Biblia dice que Dios no puede mentir. Tito 1, 2. Además, solo Dios puede predecir el futuro. En la Biblia hay muchos ejemplos que demuestran que siempre se cumple lo que Dios predice. Si desea saber más sobre esto, vea el video ¿Por qué podemos confiar en que la Biblia dice la verdad? Dios puede solucionar nuestros problemas. La Biblia dice que Dios tiene el poder para hacer todo lo que desea hacer. Salmos 135, 5 y 6. Dicho de otra manera, nada puede impedir que Dios cumpla sus promesas. Es más, Dios quiere ayudarnos porque nos ama. Claro, lo más lógico es que usted se pregunte, si Dios quiere ayudarnos y puede hacerlo, ¿por qué tenemos todavía tantos problemas? Si quiere saber la respuesta a esa pregunta, vea el video ¿Por qué permite Dios el sufrimiento? ¿Cómo se harán realidad las promesas de la Biblia? Dios cumplirá sus promesas mediante su reino, que es un gobierno en los cielos. Ha nombrado a Jesucristo gobernante de ese reino y le ha dado la autoridad para cuidar de la tierra y de los que viven en ella. Cuando Jesús estuvo en la tierra, curó a los enfermos, dio de comer a los hambrientos, controló el clima y hasta resucitó a algunas personas que habían muerto. Eso solo es una muestra de lo que hará como rey del reino de Dios. Si desea saber qué más hará el reino de Dios por usted, vea el video ¿Qué es el reino de Dios? ¿Cuándo se harán realidad las promesas de la Biblia? Muy pronto. ¿Y por qué podemos estar tan seguros de eso? Porque la Biblia predijo una serie de acontecimientos que indicarían que el reino de Dios estaría a punto de comenzar a gobernar sobre la tierra. Lucas 21, 10 y 11. Hoy todos somos testigos de que se está cumpliendo lo que la Biblia predijo. Si desea saber más, lea el artículo ¿Cuándo gobernará la tierra el reino de Dios? ¿Cómo pueden ayudarle hoy las promesas de la Biblia? Un escritor bíblico dijo que la esperanza que da la Biblia es como un ancla para el alma. Hebreos 6, 19. Igual que un ancla le da estabilidad a un barco durante la tormenta, la firme esperanza de un mañana mejor puede ayudarle a enfrentar las tormentas de la vida. Y esa esperanza que da la Biblia nos dará estabilidad mental y emocional. Y hasta protegerá nuestra salud física.